holanda querida que gusto saludarte eh igualmente ¿Qué estás hoy? Estoy bien contenta eh aprovechando el día para promocionar este capítulo de esta historia me suena en esta sexta temporada eh un capítulo complicado un capítulo eh controvertido y espero que lo vean hoy a las seis y media no huyas de mí basado en la canción de los ochentas de Kemi los eléctricos y pues muy emocionada y feliz y agradecida yo yo vi por ahí unos cortos ¿No? Y unas escenas tuyas se ven increíbles entonces la verdad es que hablando de eso querida Yolanda ¿No? Eh qué tan importante justo es prepararte emocionalmente para escenas que pueden ser muy duras muy exigentes Sí la verdad es que fue un capítulo muy exigente a nivel la actuación porque bueno pues en una hora está condensado casi casi como diríamos como una historia completa de una telenovela ¿No? Entonces todas las escenas son de rompe y rasga eh y son llamados de muchas horas creo que el capítulo tenía unas cuarenta escenas y yo estaba en treinta y ocho o sea prácticamente en todas eh pues tratar de descansar y de comer lo mejor y de estudiar mucho creo que lo importante para nosotros siempre es el estudio y meterte en la piel de ese personaje que pasaría ¿Qué sentirías si te pasara algo así? Y es 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 duro porque como decimos los actores de aquí para arriba uno sabe que no es verdad pero de aquí para abajo el cuerpo no lo sabe y las cosas que se sienten se sienten de a de veras ¿No? La angustia, la tristeza, el dolor y este personaje pues lo pasa muy mal pero tiene un bonito final y eso es importante en en estos capítulos ¿No? Entender que siempre podemos salir adelante a pesar de que las cosas estén terribles la gente siempre o sea siempre tenemos otra oportunidad la vida siempre nos da otra oportunidad. Totalmente mencionas algo muy importante y es que de pronto es el construir un personaje a raíz de algo que no has vivido ¿No? O sea ¿Qué tan importante justo es eso? Afortunadamente. De de. Afortunadamente nunca he estado en coma nunca he estado o sea no sé cómo es despertar de un coma por ejemplo ¿No? No sé qué es encontrar o sea llegar a una casa y encontrarte con una escena como la que te encuentras me encuentro que es mi esposo de veinticinco años de casados padre de mi hijo no una familia vaya no 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 un romance de un ratito ni nada sino una una familia ya de muchos años juntos encontrarme a mi esposo siéndome infiel con además con un hombre que además es el esposo de mi amiga o sea de verdad debe ser durísimo muy doloroso en todos los sentidos ¿No? Y cómo esta mujer tiene que salir adelante a pesar de que se rompe su vida por completo su vida entera su vida familiar todo está ahí y aparte con un accidente que la deja sin poder caminar o sea pobrecilla ¿No? Le pasa de todo pero pero eso es lo importante de estos de estos programas que nos ayudan a entender eso que que podemos salir adelante que hay que tener fortaleza y que y que se puede que se puede y ella además va a tener una historia de amor hermosa y la segunda oportunidad va a ser mucho mejor que la primera y eso también pasa en la vida tenemos que ser valientes y arriesgarnos exactamente y creo que en parte esta historia es algo que desafortunadamente ha pasado mucho ¿No? El que justamente encuentra en su pareja con otra familia ¿No? Y y es algo muy recurrente desafortunadamente entonces también justo viene esta parte como tú bien dices de de identificarte pero de saber que no se acaba la vida ¿No? Porque a veces te presentas situaciones así y dices ya o sea se acabó mi vida. Es que imagínate un matrimonio de veinticinco años y que de repente tu esposo no sólo te está poniendo los cuernos o sea no sólo te está haciendo infiel sino te está haciendo infiel con una persona que tú conoces con un hombre entonces ¿Qué ha pasado estos veinticinco años? ¿Quién es la persona con la que estoy casada? ¿No? No nada más es la infidelidad es la deslealtad ¿No? Es la falta de confianza en un matrimonio o sea implica muchas cosas este este capítulo la verdad a mí yo cuando lo leí dije wow sí lo quiero hacer. He trabajado durante muchos años nunca me ha faltado el trabajo afortunadamente pero nunca nunca había vivido como personaje una experiencia así. Y es algo que yo agradezco mucho de los unitarios porque es algo que te permite explorar ¿No? Que a lo mejor uno va a poder explorar en una novela, en una película, pero en un unitario ¿No? Te dan esa oportunidad de hacerlo y entonces es lo que se vuelve rico, enriquecedor ¿No? interesante poder explorarlo. Claro, porque además son como historias muy verdaderas, muy reales ¿No? Y y y eso le encanta a la gente, de ahí el éxito de este tipo de programas, no sólo en nuestro país, en México, sino en todas partes, o sea, donde vas, estos programas unitarios son un éxito, la gente le encantan y es por eso, porque se pueden sentir identificados y porque siempre dejan un buen mensaje. Así es. Oye, y hablando de la canción, me parece muy interesante hablar de esto porque de alguna manera esta canción creo que te ha seguido un poco ¿No? ¿Tú viste Los Idealistas? Exactamente, para eso iba. Cuando vi la canción, cuando vi yo, bueno, para la gente que no lo sepa, yo hice una película, si tienen oportunidad de verla, véanla, porque la verdad vale la pena, es una buena película mexicana que se llama El Club de Los Idealistas y esta canción es una de las canciones principales de la película, entonces cuando me llegó el libreto de esta historia me suena producida por Genueva Martínez, la verdad dije, como tú bien estabas comentando ahorita, esta canción me sigue, pero además es una canción que yo la escuchaba cuando llegué a México en los ochentas, porque yo era rockera de Rocotitlán, no creas tú, entonces a mí me encantaba esta canción y me encantaba Kenny Los Eléctricos, entonces todavía tiene un plus, pues estar con esta canción, cantar esta canción y que de alguna parte, de alguna manera, como bien dices, forma parte de mi historia. Sí, sí, es bien bonito reencontrarte con canciones así, porque dices, ah, mira esta, y sobre todo porque ya le vas encontrando como un significado especial, ¿sabes? Cuando haces ese tipo de cosas, las letras, oye, pues ya, ya es otra onda. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la música es un vehículo maravilloso para la nostalgia, para los recuerdos, para la alegría, para la tristeza, o sea, para poder también, ¿no?, sacar las cosas que uno tiene, o sea, la música es un vehículo mágico para poder sentir mil cosas, y esta canción, pues tiene eso, y sí, yo nunca le había dado esta lectura, pero obviamente funciona bien también, y es eso, o sea, como una canción vista, cuando tienes 25 años o 18, o cuando tienes 50, ¿cómo va cambiando también, cómo vas cambiando tú según, según vas teniendo vivencias, ¿no? Sí, es lo más bonito, es lo más bonito justo de resignificar la música en tu vida. Y esta historia me suena, tiene, o sea, esta es la canción que me tocó a mí, estoy feliz, pero tiene montones de canciones de muchísimos temas, ¿no?, y canciones que conocemos, incluso canciones originales, me estaban contando canciones originales para el programa, y que van desde baladas, que podemos escuchar también rock, que podemos escuchar mariachi, que podemos, o sea, montones de canciones, y eso está muy lindo, la gente conecta muy bonito con la música, y la actuación de los actores, ¿no? Totalmente, Yolanda, oye, pues de verdad yo te agradezco muchísimo este espacio. La historia me suena, es, bueno, es de lunes a viernes, pero hoy viernes a las seis y media de la tarde, es mi capítulo, es el capítulo, no huyas de mí, no se lo pierdan, y ya luego ahí en redes me cuentan que les... ¡Spoilers, México! Lo mejor, nosotros te lo contamos.